En cuanto a la pregunta por qué piqueamos Drogos, Vicky Mortis dijo de que para no llevar el combo fuerte de Andro vs Andro con Drogos. Aparte de eso yo también creo que lo piqueamos porque como habíamos agarrado Makoa, como era el típico counter de la ulti de Makoa, la ulti de Drogos, pues lo agarramos también por eso yo creo. O sea, ¿qué pasa si gano la PPC? Creo que hay clasificaciones mundiales, entonces lo farmearon a unos... me siento orgulloso de que ese equipo me haya farmeado. En esos tiempos aún no salía la Lian, no, no salía claro. No había muchos compes para Drogos. Drogos eran más jugables. Drogos de por sí era mucho más jugable. Te podías jugar más tranquilo, no como ahora, que tienes miedo a morir por todo. Pero a lo mejor fueron tiempos bonitos esos. Si quieren más rato, nos podemos poner a ver videos de esos tiempos. Si quieren más rato, nos podemos poner a ver videos de esos tiempos. Aunque no sé si si a USD lo va a hacer. O no sé si a ustedes les interesa. Drogos de 2018 Ay, 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 ay. Drogos de 2018 ala, buena dama uuuh, le puso el escudo justito curate y nara, curate ah no c'est maria Ayer Morty estoy hablando de lo que pusieron en Paladins Neo y también con todas las partidas Sí, subí un video Morty, de hecho varios youtubers ya subieron Yo lo iba a subir pero mejor voy a subir un video más completo junto con lo que hablamos en la reunión de la asamblea Porque yo soy muy directo, no me... Soy mi punto de vista, explico cosas sencillas y iba a quedar un video muy corto para ese tema Entonces prefiero subir junto con lo de la asamblea Con lo de la reunión 3, 2, 1 Si te haría jugar una casual con Morty, Luby si usa Colombia, sería genial, la cosa es que ellos no tienen tiempo casi Bueno, nunca se dio la oportunidad tampoco ¿Cuántas ulti tiene la asa? Hace rato acabas de ultiar ¿Qué onda DINYA, cómo haces俳.com ¿Cómo están din cuenta? ¿Qué onda DINYA? ¿Cómo estás la gente, ya? Olé, casi Es mío A la verga, ulti peseta Me va a matar, me mató Me metí un poquito y ya me mató Esta es la primera partida de Yaw, recién empecé Me tardó mucho en encontrar partida, no sé por qué tarda tanto Pero creo que solo a mí, Ashmi King me odia Bueno, el terreno está aquí Ay, creo que la troleé Uy, uy, uy Este macua tiene ulti, ¿no? Sí, es más que hoy que tiene ulti Ah, bueno, al menos se murió Por buscar la kill se murió Oh, le di la ulti de nuevo Si no me hubiera muerto Me hubiera dado la ulti Vamos, equipo, ustedes pueden Están los dos tanques, está bien El macua debe tener ulti Uy, Lash Es que Lash Ahí llego, ahí llego, ahí llego Ah, se murió Nice Mirá que Andro con el reverso le arruinó la ulti y Nara con todas sus daños Ah, sí, de Yahu, por cierto, eh Jugaron muy bien ahí Me vi la... Lo vi en el canal No lo vi en vivo Lo vi en el canal de Paladins Pro Donde suben las partidas ahí de la PPC Jugaron muy bien, eh No lo vi en el canal No lo vi en el canal de Paladins Pro